hola pues que creen hasta que se nos hizo venir a bubagon el día de hoy vinimos y pues de hecho ya salimos pero ahorita grabé un poco o sea les grabé así como el restaurante y eso no mucho y el lugar así que les voy a poner como que las tomas y pues no grabé mucho porque como iba con victoria bueno mi esposo la llevaba pero como pues nos enfocábamos en la niña por eso no grabé mucho y se portó muy bien y todo de hecho no lloró de que por el calor ni nada como la vez pasada porque la vez pasada como se nos habían olvidado los cubrebocas estábamos en el estacionamiento bueno yo y la bebé esperando a mi esposo luego nos paramos a ver unas cosas y esta vez nos fuimos directo al restaurante sin hacer paradas ni nada gracias 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 hola mamachita hola bienvenidos a mi canal como están hay disculpen mis fachas espero y están muy bien por cierto es que ahorita estoy así porque acabo de terminar de hacer ejercicio bueno y pues me puse así o sea me dormí con esta ropa y pues dije ay así voy a hacer ejercicio pues ya va la ropa sucia aparte como voy a hacer aquí en la casa pues no es como que hoy voy a ir a un gimnasio ni nada pero les quería contar es que la semana pasada tuve cita con el ginecólogo y me dijo que todo iba muy bien de la herida que todo estaba muy bien que de hecho yo ni siquiera le pregunté de que oye puedo hacer ejercicio o algo así él solo me dijo que ya podía empezar a hacer ejercicio pero obviamente pues no tan pesado o sea de poco en poco verdad y pues también pues depende de cómo te sientas tú o sea como persona o sea con los pesos con el ejercicio entonces ahorita es pues el lunes y me levanté y es que la verdad victoria no dejó dormir no sé por qué o sea porque ha estado durmiendo muy bien ella literal como más tardar a las 10 o 9 no sé si ella se duerme y ya pues yo o sea se duerme pero yo la despierto no la despierto o sea sino que la levanto cada tres horas para darle de comer y pero ella literal está con los ojos cerrados o sea nada más abre la boca y se le doy la teta y ya se duerme y así ya muy bien nada más que ayer no sé se puso muy necia la trataba de dormir y se quedaba dormida pero luego ella sola se volvió a levantar o sea como que no agarraba bien el sueño entonces si me desveló un poco bueno mi esposo también pero pues dije hoy tengo que hacer ejercicio porque se supone que hoy lunes iba a empezar porque la semana pasada el doctor me dijo que ya podía hacer pero era tuve la cita un miércoles y pues dije no hasta el lunes empiezo aparte el fin de semana pusimos a comer de que de hecho grabé fuimos a comer a bubacom o sea hasta que se nos hizo la verdad o sea me cumplí mis antojos antes de empezar a hacer ejercicio y fuimos y todo muy bien la verdad y pues les grabé como les digo un poco no mucho y pues se los voy a poner en este vídeo o sea pero no es casi nada pero pues algo es algo es que ese día ya no grabe más porque pues ya les expliqué que era porque estaba cuidando victoria y todo eso como que pues no puedes hacer muchas cosas como que grabas o cuidas a la bebé o que o sea pues no es tan fácil verdad y solo es muy poco pero pues dije pues se los voy a poner y pues ahorita les quería contar eso de que ya puedo hacer ejercicio y todo la verdad que esta cosa desde que me alivía empecé a comer saludable porque pues cuando estaba embarazada no comía si comía sano pero no comía tan sano como según yo lo iba a hacer porque yo dije no cuando yo me embarace que voy a hacer ejercicio voy a comer sano voy con una nutrióloga y así un show según yo pero al final de cuentas no bueno si hice ejercicio pero al final ya no hice y pues al principio obvio tampoco y comer sano pues nada más a veces y a veces no ni tampoco fue con una nutrióloga ni nada y pues yo empecé el embarazo pesando 75 kilos pero la verdad es que no tenía así que diga o sea a lo mejor puede que muchos digan hay 75 kilos sea mucho o sea poco no sé verdad pero pues está mi cuerpo como a mí me gusta porque como yo hacía pesas pues no era como que o sea tenía más músculo que grasa por eso yo siempre nunca nunca me he enfocado como que en mi peso de que hay peso 75 o ay ahora subí un kilo o sea nada de eso porque en realidad pues depende del ejercicio que haces entonces si no haces ejercicio pues a lo mejor sí verdad pero yo como hacía pues hacía músculo entonces pesaba más o cosas así y cuando comencé como les digo 75 kilos y pues mi cuerpo la verdad me gustaba mucho y luego empecé subí como unos 10 no como unos 12 kilos yo creo en el embarazo la verdad es que no recuerdo como los tenía apuntados o sea tomaba siempre que iba con el ginecólogo que me pensaban en cada cita verdad y siempre lo ponía en mi teléfono lo apuntaba pero hace poco lo eliminé y dije ay no lo hubiera eliminado pero dije x pero si subí como unos 12 kilos entonces la verdad como comía muy mal yo decía ay no o sea yo dije no sé ni cómo voy a quedar después del embarazo yo dije fatal pero yo decía como quiera ya sé o sea ya sabía de que tampoco me esperaba quedar con un cuerpazo porque pues sabía como comí sabía lo que comía sabía que me chiflé y todo y aparte dije como que ya luego me pongo las pilas hago ejercicio como sano porque soy una persona que es como que si me propongo algo lo hago aparte también me gusta hacer ejercicio comer sano y todo eso no iba a ser nada difícil ni de otro mundo ni tampoco soy una persona que es como que dejada o no sé cómo se diga la palabra la verdad o sea como que digas ay ya así quedé y voy a seguir así comiendo o sea no soy una persona que me gusta cuidarme la verdad o sea porque me hace sentir bien aparte es algo que a mí me gusta porque pues no sé a lo mejor muchos saben o muchos no yo antes estaba muy gorda y luego bajé del peso entonces de ahí como que ya el ejercicio fue parte de mi vida comer sano también como que aquí les voy a dejar una imagen de cómo estaba o sea antes estaba muy gorda y pues también una imagen bueno es una imagen que ya tengo como que de antes y después se las voy a poner aquí pero también les voy a poner yo creo que otra por acá de cómo cómo estaba antes del embarazo y también pues como les menciono la semana pasada fui al doctor y me pesaron y ya vuelvo a pesar los 75 kilos pero como les menciono no porque pesé 75 kilos es como que ay ya regresaste a tu peso o sea si regresé a mi peso pero en realidad sigo estando o sea peso lo mismo porque porque a lo mejor tengo más grasa que músculo porque obviamente bajé mi músculo porque durante el embarazo no hacía tanto músculo tanto ejercicio como cuando no está embarazada aparte porque no me cuidan la alimentación y pues dije ay o sea eso es lo de menos la verdad no es como que wow ya regresa a mi peso es como yo me sienta como yo me vea y pues mis pantalones y mi ropa ya me queda que es una ventaja o sea me quedan y todo muy bien la verdad y que más ah pues cuando me alivie la verdad es que si comí nada más me alivie o sea literal el día desde que me alivie o sea en el hospital de ahí para adelante puro comer sano no te comía nada de mugrero nada de chuchería o sea nada 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 y ahorita si he comido pues neutral verdad y pues eso también de comer sano me ayudó como que a recuperar mi mi cuerpo o sea porque tampoco bueno yo siento que tampoco estoy como que wow estoy bien gorda o engorde mucho o sea no y pues les quería mostrar unas fajas que utilicé o sea durante mi digo durante mi posparto la verdad es que al principio pues como lo mío fue cesárea me daba miedo utilizar faja literal me alivio un jueves y yo tenía esta faja que había ordenado en amazon que es de 3 así el de 3 entonces esta faja les voy a dejar una imagen de cuando la me la ponía y yo la utilicé pues el día que me alivie no utilicé faja ni al día siguiente porque como me iban a checar el doctor la herida y todo eso entonces no utilizaba y pues fue o sea jueves viernes sábado domingo no utilicé 4 días luego yo tuve la cita con el doctor un lunes porque me quitó mi cesárea la cerró con grapas entonces me quitó las grapas y me puso como un pegamento y una un tape entonces ese día le pregunté que si podía utilizar faja y me dijo que sí que estaba muy bien entonces yo utilicé esta y después la verdad yo quería otra completa nada más esta la compré cuando esta la compré en amazon y les voy a dejar aquí el link abajo en la cajita de descripción de amazon por si la quieren comprar y la verdad es que estaba muy económica y si funciona muy bien y también después cuando victoria cumplió ya iba a cumplir un mes yo fui a fuimos a reinosa por lo del huracán entonces aproveché para comprarme una faja que quería esta es completa miren o sea si toda completa y de hecho no de hecho este tiene tiene una tira nada más que está en el cuarto tiene una tira que es de cinco niveles y pues tú la vas poniendo en tu nivel y la verdad que me encantó y de hecho pues ahorita o sea ya literal ya le quité esa tira porque ya estoy en el último ganchito como quiera aquí también les voy a dejar una imagen y esta de cómo se ve puesta y esta como quiera aún la sigo utilizando porque esta todavía me ajusta o sea me queda apretadita y me gusta la verdad y esta no tiene varillas ni nada entonces por eso también la utilicé o sea en el posparto y tiene de hecho tiene como para hacer del baño y eso pero les soy sincera yo yo para ir al baño me la quitaba y me la volví a poner porque tenía el loyo el agujero ese para ir a hacer del baño pero no sé para mí era muy extraño como que intenté sentarme y todo pero no podía hacer del baño como que el hecho de que tuviera la faja o no sé no podía entonces yo mejor me la quitaba y me la ponía al principio si el primer día que la compré literal me la pusieron dos chavas y yo les dije ay no ustedes se van a ir conmigo le dije cómo le voy a hacer para yo ponérmela sola y me dijo no que se te va a moldar y todo eso entonces ya los demás días no batallé nada la verdad pero si era un poco complicadito pero ya le vas agarrando la onda y ya pero esta me gusta porque el de pierna ah y aparte yo soy una persona que tiene las piernas pues muy gorditas no sé verdad entonces yo había visto como en páginas de internet que hay de como short pero yo no quería porque se me iba a enrollar o me iba a quedar muy ajustado porque mis piernas pues son gordas entonces esta me llega como a la rodilla y me queda súper bien por eso yo me esperé a que fuera yo a Reynosa para comprar la faja y pues esta pues esta me salió en dos mil pesos no sé si barata o cara la verdad pero a mí me gustó y por eso la compré entonces ya esta la sigo utilizando a veces para hacer antes al principio si me la ponía todo el día para salir y todo y ahora no me no me pongo faja para salir porque no sé como que no me nunca he utilizado faja como para salir esta sí al principio pero ya no y de las pompis te las hace ver muy levantadas que ay no sé como que era extraño también por eso no me gusta no me gustaba ponérmela porque no sé como que sentía que no era yo o sea si lo era verdad pero como que no sé extraño y pues ahora yo compré esta faja que es una cinturilla creo que se les llama así esta es la que estoy utilizando para hacer ejercicio la verdad ah les decía que esta es la que estoy utilizando para hacer ejercicio y yo la verdad siempre antes he utilizado estas fajas o sea antes de que yo estuviera embarazada y utilizaba la antes de embarazarme yo ya era talla S entonces aquí tengo la que es S y yo las compraba en en Reynosa también pero ellos tienen en línea que se llama en Instagram no sé Facebook porque no tengo Facebook pero en Instagram está como perfect Fit Reynosa y te hacen envíos a creo que a todo México y Estados Unidos pero yo quería porque me medí pues era talla L ya o sea era talla L y entonces pregunté a ver si tenían mi talla pero no tenían disponibles entonces yo cheque que hay otra chava que también las vende que en Instagram también está como I love mint store algo así creo entonces ella también tiene envíos a Estados Unidos y pues si tenía disponible aparte el precio de ella se me hace más económico bueno en las de Reynosa también pero si la compraba en Reynosa pero como si yo hacía que me los enviaran acá a Estados Unidos el precio era más caro que que la otra que les digo entonces me convenía la de la otra la de la chava y yo la yo la ordené y está económica y me llegó aquí todo muy bien la verdad y pues esta yo me la probé y todo y se me quedó y esta es la que estoy utilizando para hacer ejercicio porque siempre que hago ejercicio siempre he utilizado faja y pues ya es todo nada más les quería mostrar mis fajas que he utilizado para ver si pues les son de ayuda o algo y también como les mencioné alguna de las páginas de Instagram por si gustan comprar o algo también o sea te miden y todo envías un DM y ya ellos te ayudan y pues ahorita como les digo ya hice ejercicio y pues ya voy a comer saludable y todo porque pues quiero la verdad recuperar mi cuerpo o sea no tengo no quede mal pero y pues como les digo mi ropa me queda o sea super bien solamente pues quiero como moldearlo o algo así se podría decir o sea volver a tener pues mi masa muscular que tenía en pues mis glúteos mis brazos o mi abdomen ya no tenerlo pues tan flácido porque pues si me quedó pues no tan flácido la verdad o sea yo esperaba quedar peor o sea siendo sincera esperaba quedar peor pero no o sea quedé muy bien aparte la verdad es algo como que al principio yo si era como que decía ay no me voy a cuidar y así pero después ya cuando tienes a tu bebé y todo es como que es lo menos que piensas o sea siendo sincera es lo que menos te mortifica mortifica o sea pues yo si comía sano pero era algo como que no pienses en eso de que ay quedé gorda ay que voy a hacer o voy a llorar porque mi cuerpo o sea bueno a mí gracias a Dios no me pasó eso ni tampoco gracias a Dios no tuve depresión postparto ni nada o sea la verdad o sea yo estuve muy bien y siempre que veo a mi bebé es como que no sé es como que ay no o sea no me explico como un cuerpo trae a un ser humano o sea no sé como lo tienes en tu pan es algo como que no sé no sé entonces ya la ves ves a tu bebé y es en lo que menos piensas siendo sincera no piensas en eso y tampoco pues en tu cuerpo de que hay ya después sí o sea como ahorita ya ella está grandecita bueno no sí ya está grandecita entonces ya te empiezas a enfocar poco a poco pero los primeros días o a lo mejor el primer mes pues ya no y ya ahorita sí entonces ahorita yo lo que hago aprovecho como ella está dormida entonces yo aprovecho que ella duerme para hacer ejercicio hacer la comida hacer la noche de mi esposo pues hacerme de almorzar y bañarme y ya ella se despierta y ya literal acabé con todo o sea sí me cuesta a veces levantarme temprano porque digo ay no y se me queda un ratito como decía ay no me voy a quedar dormida pero yo dije no entonces ya pues como que literal ahorita ya nada más me voy a meter a bañar pero les quería mostrar como la faja porque dije esta no me la quiero volver a poner porque como me la pongo para hacer ejercicio pues se suda y la otra que les digo completa esa sí me la voy a poner ahorita que salga de bañarme porque esa siempre me la pongo como cuando estoy aquí en la casa y eso y pues ya nada más me baño y me quiero arreglar un poco porque vamos a ver si vamos a comprarle ropa Victoria para ahora en frío y pues ya es todo pues ya llegamos aquí a las tiendas a ver si Victoria nos deja comprar porque luego si no se pone muy necia anda en busca de un perfume pues ya ya estamos aquí en la casa la verdad es que casi no grabo porque pues con Victoria no es posible la verdad y pues solo fuimos a comprarle una ropita la verdad es que quería ir a otra tienda pero se me hace que mejor voy a encargar por internet acabo ni siquiera se la ni se la pruebo y ya y pues solo compramos pues para Victoria y yo me compré un pantalón en American la verdad es que hace mucho que no me compraba ahí antes los compraba ahí pero después empecé a comprarlos en Guess porque te hacen muy bonito cuerpo pero aquí en esta en esta mall como no hay muchas tiendas nada más había American y me compré uno ahí y también nos compramos unos perfumes pues yo me compré uno de Carolina Herrera es la verdad es que huele muy rico y mi esposo se compró uno de Jimmy Chum algo así y también huele muy bien y ¿qué fue mamá? miren les voy a enseñar a Victoria ahí está Victoria hola mamá ya va a llorar ¿qué fue? miren este y este y pues ya ya es todo y me despido de de ustedes y nos vemos a la próxima en otro video bye 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 bye